Pa' bravo yo, yo que soy mulato oscuro, tengo la mente en mi sitio y estoy bueno de salud. Pa' bravo yo, yo que tengo sentimientos, tengo sangre de africano y canto con gran virtud. Pa' bravo yo, yo que sé lo que es la tumba, es encerro y el mundo. Pa' bravo yo, pa' bravo yo, yo te lo digo. Pa' bravo yo, pa' bravo yo, yo que le canto a cualquiera, conmigo no hay distinción. Pa' bravo yo, pa' bravo yo, los sentimientos que tengo, los entrego de a corazón. Pa' bravo yo, pa' bravo yo, no me venga con tanto paquete y mi nada de pa' allá. Pa' bravo yo, pa' bravo yo, bravo yo, bravo, permítenme aprobir la forma de herir mi sentimiento. Pa' bravo yo, pa' bravo yo. No te equivoques, acuérdate que bravo soy yo. Pa' bravo yo, pa' bravo yo. Pa' bravo yo, pa' bravo yo, yo que le canto a cualquiera, conmigo no hay distinción. Pa' bravo yo, pa' bravo yo, yo que le canto a cualquiera, conmigo no hay distinción. Tengo sangre de africano, me mato por el Congo, Congo. Pa' bravo yo, pa' bravo yo, eso no hay que discutirlo, como mi ritmo no hay dolo, lo digo yo. Pa' bravo yo, pa' bravo yo. Lo mismo te canto una cumbia que un bolero, una rumbo, una guaranja, si sigo pierdo el sabor. Pa' bravo yo, pa' bravo yo. Bravo, permíteme aplaudir la forma de herir mi sentimiento. Pa' bravo yo, pa' bravo yo. Pa' bravo yo. Pa' bravo yo, pa' bravo yo. Pa' bravo yo, pa' bravo yo. Pa' bravo yo, pa' bravo yo. Pa' bravo yo. Gracias.